Aquí estoy otra vez, más perdida que ayer Escuchando palabras, buscando miradas que tú ya no ves Y aquí estás tú también, inventando mentiras, historias y excusas que solo tú crees Y te vas otra vez Aquí estoy, ya lo ves Y me robas el alma, la vida, la calma y me arrancas la piel Me dejas sin ganas, sin sueños, sin nada y te vuelvo a perder Te excusas diciendo puedo ser tu amigo y te vas otra vez Si tengo que elegir vida mía Entre el odio y el amor, entre nada, ser amigos Te diría que no quiero volver a sentir ya nada más En la vida, vete lejos de aquí, vete fuera de mi vida Aquí estoy, ya lo ves Y me robas el alma, la vida, la calma y me arrancas la piel Me dejas sin ganas, sin sueños, sin nada y te vuelvo a perder Te excusas diciendo puedo ser tu amigo y te vas otra vez Si tengo que elegir vida mía Entre el odio y el amor, entre nada, ser amigos Te diría que no quiero volver a sentir ya nada más En la vida, todo lo que sentí se esfumó con tus mentiras Si tengo que vivir vida mía Soportando el dolor que me dejan tus heridas Te diría que no quiero volver a sentir ya nada más En la vida, vete lejos de aquí, vete fuera de mi vida Si tengo que elegir vida mía Entre el odio y el amor, entre nada, ser amigos Te diría que no quiero volver a sentir ya nada más En la vida, todo lo que sentí se esfumó con tus mentiras Si tengo que vivir vida mía Soportando el dolor que me dejan tus heridas Te diría que no quiero volver a sentir ya nada más En la vida, vete lejos de aquí, vete fuera de mi vida Altyazón a los espíritu de aquí, vete fuera de mi vida